Oración a Nuestro Señor Jesucristo de San Francisco Javier Señor mío Jesucristo, en cuya mano están todas las cosas y no hay nadie que pueda resistir vuestra voluntad, que os habéis dignado en hacer morir y resucitar, por el misterio de vuestro santísimo cuerpo y por las cinco llagas y el derramamiento de vuestra preciosísima sangre, compadeceos de nosotros, como vos sabéis lo necesitamos en nuestras almas y en nuestros cuerpos, libradnos de las tentaciones del demonio y de todo lo que veis que nos aflige y conservadnos y fortalecednos hasta el fin en vuestro servicio y dadnos una verdadera enmienda y espacio de verdadera penitencia y el perdón de todos los pecados después de la muerte y haced que amemos a nuestros hermanos, hermanas, amigos y enemigos y que con todos los santos gocemos eternamente en vuestro reino que con Dios Padre y el Espíritu Santo vivís y reináis, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, si te ha gustado esta oración, compártela con tus familiares y amigos. San Francisco Javier ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. 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 Amén.